Para fotografiar un eclipse solar total, lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestra cámara de la manera correcta. Para eso necesitamos un filtro solar. Es recomendable un filtro solar específico que permita no solo atenuar el brillo del sol, sino filtrar las longitudes de onda innecesarias como los infrarrojos, los ultravioletas y los azules, que deterioran la imagen. Una vez que tenemos la configuración correcta, lo que hacemos es preparar nuestra cámara para la fase de parcialidad. En la fase de parcialidad nosotros tenemos que utilizar parámetros estándar, generales, como un ISO 200, F11 y una velocidad de obturación de 1 sobre 1600. A partir de esos parámetros estándar, podemos variar a medida que avanza el eclipse en la fase de parcialidad, hacia la totalidad, podemos variar la velocidad de obturación. El enfoque se realiza en forma manual hacia el infinito. Para eso podemos utilizar una antena lejana o la cordillera para realizar el enfoque previo al infinito en forma manual. Durante la fase de totalidad, el brillo del sol decae considerablemente. Eso nos obliga a tener que cambiar los parámetros que estábamos utilizando durante la fase parcial del eclipse. Para eso, lo primero que hacemos es quitar el filtro solar. Dejamos nuestra cámara al desnudo y comenzamos a cambiar los parámetros de captura. Ahora, utilizamos un ISO 400, subimos al doble el ISO, una relación focal F8 y una velocidad de obturación de 1 sobre 100. De esta manera, nosotros vamos a poder, aumentando, variando estos parámetros, capturar la corona del sol al momento de la totalidad. Unos segundos antes de que se termine el periodo de totalidad del sol y comience nuevamente una nueva fase de parcialidad del eclipse, necesitamos colocar el filtro solar para proteger nuevamente nuestro equipo. De esta manera, evitamos de que el sol ingrese por nuestra lente, provocando daños severos en nuestra lente o en nuestra cámara. Luego de la fase de totalidad, aplicamos nuevamente los valores previos que utilizábamos en nuestra cámara, con el filtro puesto, para la segunda fase de parcialidad hasta que finalice el eclipse. Recordá, los parámetros mencionados son para uso con trípode, la batería cargada, la tarjeta de memoria vacía porque vas a disparar en RAW, y lente de cámara limpia para evitar motas de polvo en la imagen. Es muy importante que utilices en tu cámara el filtro solar, y siga los consejos mencionados, para que no te suceda en tu cámara lo que estás viendo en las imágenes, como ha sucedido en el gran eclipse americano, donde se dañaron tanto cámaras como objetivos. Si te gustó el video, compartilo y acordate de suscribirte.